¿Qué es la convocatoria de la investidura en el Ayuntamiento? Por responsabilidad, por responsabilidad porque tras las noticias que parece que se filtraron ayer a través de los medios de comunicación y especialmente la que apareció de que había un inicio de pacto entre Ciudadanos, PP y Cilu y finalmente a última hora de la noche también apareció que se rompía esa negociación. Nosotros queremos mostrar la responsabilidad como partido de gobierno que somos, como partido que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones del pasado 26 de mayo, fuimos el primer partido con más de 2.000 votos de diferencia con respecto al segundo y también por responsabilidad porque fue lo que los linarenses, las linarenses dijeron el pasado 26 de mayo. El pasado 26 de mayo los linarenses y las linarenses eligieron al Partido Socialista Obrero Español para gobernar los cuatro años futuros de este ayuntamiento. Lo dijeron con claridad. Y nos ha sorprendido en el que se haya filtrado esa negociación, el que no haya transparencia, el que no haya honestidad, el que no haya responsabilidad por parte de otros grupos políticos y el que nos hayamos encontrado con la triste noticia de que a espaldas de los linarenses, a espaldas de lo que los linarenses habían decidido el pasado 26 de mayo, estos tres partidos hayan estado negociando un equipo de gobierno, un equipo de gobierno de perdedores. Nos sorprende más aún, si cabe, el que el Partido Popular le haya ofrecido la alcaldía al tercer partido, al Partido Ciudadanos, al partido que se quedó tercero en las elecciones. Una situación inédita en la democracia, especialmente en la democracia de aquí de Linares y teniendo en cuenta además que el PSOE, en el año 1995, cuando tuvo la posibilidad de pactar con otros partidos para retirarle la alcaldía a Juan Lillo, que era el partido más votado, también con ocho concejales, el Partido Socialista Obrero Español fue responsable y dejó gobernar a la lista más votada. Desde luego parece inédito, inédito el que un partido como el Partido Popular quiera cederle la alcaldía al tercer partido, desde luego habrá muy pocos municipios y no será este el único en el que eso suceda. Un pacto de la vergüenza, un pacto de la vergüenza porque deja a la ciudadanía de Linares sin voz, deja a la ciudadanía de Linares sin voz y parece, aunque sea dentro del margen democrático de la ley de pactos, parece que quieren hacerlo a hurtadillas. A hurtadillas y de una manera fea, fea y responsable, reuniéndose a la espalda de los ciudadanos, sin transparencia. Y parece ser también que a cambio de sillones, pero no solo a cambio de sillones, y esto es una cuestión que a mí me preocupa mucho como candidato a la alcaldía, como secretario, pero sobre todo como ciudadanos de Linares, sino que también lo hacen a cambio de otras ciudades. Linares es moneda de cambio, moneda de cambio entre otras ciudades de Andalucía y entre otras ciudades también de España. Hace poco tiempo en esta misma plaza se reunía buena parte de la ciudadanía de Linares para reclamar que todo a una por Linares. Y sin embargo hemos visto como ahora el PP y Ciudadanos se ofrecen a cambiar la alcaldía de Linares, se ofrecen a dejar fuera al equipo, al partido más votado, solo por una moneda de cambio con respecto a cualquier otra ciudad. No sabemos si Cuenca, si Alcalá La Real o cualquier otro municipio. Pero sí que ha quedado claro, porque ellos mismos lo han dicho, las órdenes le vienen de fuera y por lo tanto viene dentro de un conjunto de pactos que se escapan a esta ciudad. Linares no necesita que se nos escape el futuro, no necesita que haya un discurso fuera de Linares que permita que haya un gobierno que no sea el que los ciudadanos y las ciudadanas han votado. Como digo, un cambalache político, un cambalache político que puede permitir que haya un gobierno de derecha en la ciudad de Linares que no es lo que la ciudadanía ha votado. El proyecto que trasladan esos partidos políticos para nada tiene un continente de hablar del futuro de las ciudades de Linares, para nada, en estos días nadie ha escuchado hablar del futuro de Linares con la excepción del Partido Socialista. Hemos oído hablar de cambios de sillones, hemos oído hablar de cambios de ciudades y además, según aparecía ayer también en la prensa, precisamente la pelea que tuvieron, la discusión que tuvieron, parece que la ruptura de esa negociación que tuvieron fue precisamente por un pacto de sillones, por cómo se repartían el poder en la ciudad de Linares. Este candidato, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, ya lo dijo en su rueda de prensa que dio al día siguiente de las elecciones. Nosotros del PSOE estamos abiertos a negociar con todos los grupos políticos, con todos los grupos políticos excepto con uno que está imputado por malversación de caudales públicos. Pero estamos abiertos a negociar. Creemos que nosotros tenemos que tener la alcaldía con claridad, porque así lo decidieron los ciudadanos y las ciudadanas de Linares, y que también el resto de partidos pueden ostentar responsabilidad de gobierno, todos a una, por solucionar los problemas de Linares. Pero no entrar en un gobierno de cambalache, en un gobierno de intercambio de sillones, en un gobierno en el que no se discute sobre el futuro de los linarenses y de las linarenses, especialmente de las personas más vulnerables. A mí me abochorna, me avergüenza escuchar que se ha discutido solamente de sillones, solo de espacios de poder, y no se ha discutido sobre las necesidades de nuestra ciudad en Linares. Y yo me pregunto cómo pueden estos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, hablar de ese cambalache cuando Rivera, cuando Casado, los líderes de esos partidos, no han visitado Linares y tampoco conocen ni siquiera el gentilicio de los linarenses. ¿Cómo podemos hablar de un cambalache de cambio de sillones cuando esas personas no se han preocupado por nuestro futuro? Y quienes realmente hemos estado aquí con la mano tendida, somos los que parece ser que quieren dejarnos fuera de ese espacio. Me pregunto también, cuando hemos visto esos pactos, si aquellas personas que dejaron lícitamente y también con honestidad su voto en la urna con respecto al Partido Popular, lo hacían pensando que estaban votando a Ciudadanos para la Alcaldía de Linares. Es inusual que el segundo partido le ofrezca, como he dicho, la Alcaldía al tercer partido. Y también es inusual que el tercer partido acepte ese juego de reglas. Si no es, como digo, porque eso procede de un cambalache, de un cambio de ciudades y no de la preocupación real y plena por el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Y como digo, esta situación podría darse y sería anecdótica si no fuese porque precisa de un tercer partido para que se obtenga la mayoría absoluta en el próximo pleno del sábado día 15. Y ese partido es CILU. CILU se ha presentado hasta ahora como un partido progresista, como un partido moderado y como un partido socialdemócrata, como un partido joven. Nosotros desde el Partido Socialista a Obrero Español no entendemos como un partido que se presenta como socialdemócrata, como joven, como un partido progresista, puede entrar en un cambalache, puede entrar en un cambio de sillones, puede entrar en un cambio de ciudades. Eso no le corresponde a un partido localista, a un partido progresista como se define CILU. Y yo desde aquí hago un llamamiento a la responsabilidad, a la honestidad y también a la transparencia de la que siempre parece que ha hecho gala el partido de CILU. CILU debe ser un partido responsable con su ciudad, debe ser un partido transparente y explicarnos qué es lo que ha negociado si ha negociado algo con la derecha de Linares. Y también aspiro desde aquí con estas palabras a que ellos recapaciten sobre el futuro de la ciudad y les pido honestidad con la lista más votada. Yo no les solicito que nos voten en el pleno del próximo sábado, les solicito que sean responsables, que permitan gobernar a la lista más votada. También es cierto que nosotros les hemos ofrecido a ellos poder formar parte del equipo de gobierno, como también se lo hemos ofrecido a otros partidos. Y también desde aquí quiero trasladar el que confío en la honestidad de estas personas, que confío también en la palabra de estas personas. Dijeron que hasta que su asamblea no lo decidiese, no lo habrían decidido. No entiendo cómo, por tanto, parece ser que algunos medios de comunicación habéis tenido constancia de que se participaba en la negociación. Confío plenamente en la palabra que a mí me dieron los representantes de este partido y confío también en que ellos hablan de ser un partido joven, un partido dinámico, un partido moderado, un partido progresista y un partido socialdemócrata, que es como se definen ellos. Por lo tanto, también les advierto, si desde el próximo sábado la derecha gobierna en Linares, será gracias al apoyo de CILU. Y por lo tanto, CILU habrá pasado a ser un partido de derecha y no un partido progresista, un partido dinámico, un partido moderado y un partido de centro democrático y un partido socialdemócrata. Desde aquí, y terminando, nosotros seguimos con la mano tendida. Todavía quedan tres días, quedan más de 72 horas para ese pleno y nosotros tenemos la mano tendida a los partidos de Linares. Tenemos la mano tendida, aspiramos a ostentar la alcaldía de Linares y sabemos que podemos hacerlo. Tenemos el mejor equipo, pero en ese mejor equipo también estamos abiertos a que mejore con las ideas y con los proyectos de otros partidos. Por lo tanto, le pedimos a los partidos que han hecho ese cambalache, a Ciudadanos y al Partido Popular, que desistan. Linares no merece la pena si se hace de esa manera ese cambalache, ese cambio de ciudades. Como he dicho, han entrado en juego municipios de Cuenca, han entrado en juego incluso diputaciones de Castilla y León, han entrado en juego municipios también de la provincia de Jaén. Hace algunos años veíamos como Ciudadanos apostaba por eliminar las diputaciones provinciales de la organización de la Administración del Estado en España. Y sin embargo, hemos visto como ha negociado en estos días, precisamente, ostentar la presidencia de algunas diputaciones. Por lo tanto, yo les pido responsabilidad. Responsabilidad, si no al menos con esas diputaciones, si no al menos con esas ciudades, si al menos con los linarenses y con las linarenses. Y que esa responsabilidad les lleve a dejar gobernar a la lista que fue más votada, a lo que decidieron los linarenses y las linarenses el pasado 26 de mayo. En esta misma plaza se reunieron muchos linarenses y muchas linarenses pidiendo todo a una por Linares. Y yo les pido a los partidos políticos que estén todo a una por Linares y que muestren su altura de mida, su responsabilidad y su constancia, su trabajo y su futuro en un proyecto linarenses el próximo sábado 15 de junio. Nosotros le hemos ofrecido compartir gobierno a Izquierda Unida, que por cierto yo le agradezco la dinámica y el diálogo que ha mantenido con nosotros. Le hemos ofrecido también compartir gobierno a CILU, con responsabilidad importante de gobierno. Y también estamos dispuestos a ofrecer responsabilidad a Ciudadanos, incluso presidencia de comisiones al Partido Popular. Por lo tanto, ese discurso que 40.000 personas sacaron a la calle, todo a una por Linares, nosotros lo mantenemos. Lo mantenemos con fijeza y con responsabilidad. Y además lo mantenemos sabiendo lo responsable que es posicionarnos en esta situación en este momento. La Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Ellos tienen que cumplir con los compromisos con Linares, pero la Diputación y el Gobierno Central estarán en manos del Partido Socialista. Hacer cualquier cambalache que deje fuera de la oportunidad del futuro de los linarenses a la Diputación Provincial de Jaén y al Gobierno de España es hacer un cambalache que deje fuera a los linarenses, a las linarenses, que deje fuera al futuro de nuestros vecinos y vecinas de Linares, al futuro de nuestros jóvenes, al bienestar de nuestras personas mayores y al futuro de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, yo pido desde aquí que recapaciten, que recapaciten, que sean honestos, que sean responsables, que sean también transparentes, porque parece que hasta ahora no lo han sido, y que de esa honestidad, de esa transparencia, de esa responsabilidad, permitan que el sábado salga la lista más votada con la alcaldía de Linares. Nosotros estamos trabajando en nuestro programa electoral para poder llevarlo a cabo. Estamos trabajando para que esos partidos puedan aceptar responsabilidad. Si están en la dinámica de ser responsables, creo que es clara la oferta que nosotros estamos haciendo aquí desde la plaza del Ayuntamiento. Y si no es así, está claro también. Está claro que esos partidos quieren un gobierno no transversal, quieren un gobierno de derecha. Y quieren un partido de derecha al que quieren que se sume también CILU, al que, como yo digo, de nuevo, le pido responsabilidad, le pido que se definan, que se definan como lo que hasta ahora mismo se han venido definiendo, como un partido socialdemócrata, como un partido moderado, como un partido de progreso para las ciudades de Linares, y que no se definan como lo que parece que el PP y Ciudadanos quieren que hagan, que se definan como un partido de derecha. Si es así, estará claro que habrán entrado en un gobierno de cambalache, en un gobierno de intercambio de ciudades, y no lo entenderíamos nunca aquí en Linares que un partido localista haya entrado en un gobierno en el cual se están intercambiando ciudades a nivel estatal. Y también habrán entrado en un gobierno de derecha en el que parece que no habrá políticas de progreso. Nosotros tenemos nuestro programa Políticas Claras, como la renta básica universal para todas las familias que no puedan llegar a un mínimo de acceso. También tenemos en nuestro programa electoral la imposibilidad del corte de la luz o el agua por las empresas municipales a cualquier familia que no pueda hacer cargo económico de esa factura. Y también tenemos en nuestro programa el crear una oficina anti-desahucio, el que no haya ninguna familia en Linares que pueda verse desahuciada por no tener fondos para hacer cargo a su hipoteca. Los otros espacios en los que nosotros estamos dispuestos a dialogar son todos. Todos los espacios somos y estamos en capacidad de dialogar. Tenemos un gran equipo, hemos sido la lista más votada. Nunca en la historia democrática de Linares se ha ofrecido la alcaldía al tercer partido. El que el Partido Popular lo haga es una irregularidad o al menos una anomalía democrática. Se sienta un mal precedente para la democracia de Linares y desde luego se sienta un mal precedente para el futuro de los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Porque apostar por crear un equipo de gobierno en el que la alcaldía la ostente el tercer partido más votado no es al menos lógico, desde luego no es moral ni tampoco es ético. Palabras que parece que estos partidos han olvidado en esta negociación. Por lo tanto yo pido coherencia, pido honestidad, pido transparencia y pido, y lo vuelvo a repetir, que esos partidos se echen atrás en esa negociación. Que no pasten por encima de Linares ningún acuerdo. Los acuerdos se pasten aquí en Linares. Pastemos un proyecto de futuro para la ciudad de Linares y que Ciudadanos sepa respetar a la lista más votada. Que el Partido Popular sepa respetar a la lista más votada. Y sobre todo que CILU respete a la lista más votada y respete también su ideología o al menos lo que hasta ahora nos ha presentado como ideología progresista, socialdemócrata y moderada.